¡Suscríbete! 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 O sea, me voy a quitar tu pregunta, ¿eh? Sí, loco, pero si es el fútbol, ya no hay nada que hacer, loco. ¡Cállate, loco, una liga, la radio, gocos, cuatro conversas internacionales! Pero a mí no me importa, loco, igual el fútbol para luce, loco, luce, full luce, no. Mejor yo veo en mi pantalla gigante de DirecTV el verdadero deporte, loco, tenis. Eso fue un deporte, claro, loco. ¿Y qué crees la primera? Oye, bro, ¿y qué dijeron esas menas en Facebook? Ah, sí, mo, loco, esas menas, full bien. Ahí vieron mis pics, loco, súper bien, me gusta, así pusieron. Así, súper genial. Claro, así, pero no me han vuelto a saquear, loco, entonces yo mejor dejé así, por cierto. Sí, loco. ¿Mejor cuándo es Play? Play, que estás demente, o sea, mi papi me compró Wii, loco, o sea, es mejor, full mejor. No, es el juego que me compró, loco. Tira ahí, ponte a jugar, loco. Tira ahí, ponte a jugar. Ese es el juego. Ya, ya, eso, déjalo ganar, loco. Ya, ya, guanta, truco. Y ya, guanta, truco. Se vea, se vea, se vea. Eso, eso. Ganar, ganar. Ese es el cambio, ¿y loco? No hay ganar. Ese muere. ¡Muere! Oye, ¿sale? Ah, no pasa, ¿cuál es la que hay aquí? ¿Qué pasó? Ya se va a visitar a esos maricones. ¿Cuál de todos esos maricones? Es el Pancho. Ah, ese batracio de mierda. Oye, ¿cómo dijiste que te llamaba este gomelo? Aguanta, aquí está. Pancho se llama, a ver, a ver, a ver, a ver marica, pana. Uy, ese gomelo debe estar bien creidote, es lo que le pones por pase. El juego, loco, esto es un simólogo, está genial. Ya se va a dar, es cierto. Le mando un mensaje, pana, ya está bien creído, pana. ¿Sabes cómo le dije que me llamo? ¿Cómo le dije? Angie, pana. Sí, se debe estar bien creidote, güey. Que tiene plata, güey, no tiene plata. Se supió, hay que quebrarle ese. Dice que quiere conocerme, pana. Ya, ¿qué marchó? No vamos a dar bala, pana. Espera, espera, papá, te voy a matar. Veme, ¿qué va lo que pasó? Bájame lo que pasa. Oye, ¿qué pasó, blu? Mira, mira, loco, de lo que estamos hablando. En el fail me llegó. ¿Qué? Un mensaje de Angie. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dices, amigo? Espérate, ahorita estoy viviendo. Oye, bien. ¿Qué te dice? Me está chateando. Me dice que cuando nos veamos, rojo. Respóndale, bro, de buena noche. Espérate, espérate, deja ponerle, le digo que estoy aquí con un amigo, que lleva una amiga, le digo, loco. Dígale, bro. Esta es la noche, pana, ¿en qué quiere que le quebremos? Este es va a estar quebrado de gana, pase, póngale que en el parque de la E, pues, bro. Sí, pana, y aquí ya va a pagar. Este paga piso porque paga este gomelito. Ya, bien, loco, me dice que nos encontramos en el parque de la E, loco, ¿eh? ¿En el parque de la E? ¿Dónde es eso? Aquí abajito, pero fresco, loco, las dos manas son bien lindas, loco. Vamos, vamos. Todo pudo. Bueno, ya veo que ya voy ahorita en cinco minutos. Vamos, de una. Vamos, esa cosa. Vamos, vamos. Vamos, de una. Listo, pana, lista los cuchillos porque hoy paga. Ya, pues, vamos por la chippa y por el filo. Listo, bro, está en el caso, es este parque de la E, loco, ¿sí, loco? Pero no vale la pena, cachas, bro, esas chicas, full bien, loco, full bien, así. Listo, loco, ojalá valga la pena, así, no te mato, loco. No, loco, al menos para que ya, pues, ya, no olvides de esa desgracia, loco, sabes que era el bajo mundo y no te servía para vos, loco. Listo, bro, ojalá, ojalá lo pueda olvidar y así salir de este parque de un momento que me cuesta. No, pero tocaba esperar, o sea, llegamos bien. Tocaba esperar, dejámoslo así. Tocaba esperar, pero cachas, mira, qué frío que hacen estos barrios, ¿no? O sea, ¿dónde estamos? Claro, vamos a poner la loteería, vino con otro borbelito. Estos no saben lo que se les espera. No, pero yo creo que no asomo en esas maneras, ya vamos más de una hora aquí. Si no, loco, ya no vienen, chuta, pero chuta, ¿qué hacemos aquí? Lo que se al menos están peligrosos. No, loco, fresco, yo aquí es muy tranquilo. ¿Estás seguro? Oye, fresco, fresco. Oye, pana, haz colita con una moneda, bebé. No tenemos, no, loco, no tenemos. Sí, tienes que tener, pon una monedita, pana. Ya, vamos a colaborar, vamos a colaborar. Vamos colaborando solo. Ya, camina, camina, pana, ya, tú. Colaborando, ya, camina, camina. Camina, 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 camina. Ya, camina. Camina, ven, 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 ven. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete al canal!